Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil Isla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una sorprendente revelación, el estilista de Slathur Koldo revello recientemente que la actriz turca y su pareja, Halibraim Jehan, decidido darle una segunda partida a su relación. El anuncio enloqueció en los fanáticos, provocando discusiones sobre el amor, el perdón y la resistencia de las conexiones románticas. Slathur Koldo y Halibraim Jehan, que entorialmente habían tenido una relación romántica, vivieron una buena cantidad de altibarros. Sin embargo, el vialle de la pareja de un giro inesperado, cuando el estilista de Slathur Koldo declaró que el dúo había decidido revivar su romance, ofreciendo un vistazo a los complejidades de su vida personales. En una entrevista exclusiva, el estilista de Slathur Koldo compartió, como su estilista ha tenido al placer de presenciar el recrecimiento de su amor y el esfuerzo que Nuno Keatsen, que hemos puesto un entardo honores mutuosamente, es un hermoso testimonio de la resistencia del amor. La revelación supone una agradable sobrera para los fans que han seguido de carga el vialle de la pareja. Slathur Koldo y Halibraim Jehan han hablado abiertamente de su relación en las redes sociales y han compartido destoios de su vida juntos. La decisión de recondriarse no soy añado una capa de esperanza a su historia de amor, sino que también enfatiza la importancia del perdón y las segundas oportunidades en los asuntos del Corostán. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.